¡Que viva el Yaracuy! ¡Que viva el pueblo bolivariano! Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Por toda esa fuerza y energía de esta tierra sagrada, desde Yaracuy quiero saludar a Venezuela en cadena nacional de radio y televisión. ¡Que viva el pueblo bolivariano de Venezuela! Estamos en Yaracuy. Y hemos recibido, como siempre, expresiones de amor, de apoyo, bendiciones de vida del pueblo. Quiero saludar, en primer lugar, a la mujer yaracuyana. ¡Que viva las mujeres! Vamos a ver cómo se siente la fuerza de las mujeres, pues. A la cuenta de tres, vamos a enviar una bulla a toda Venezuela. Uno, dos y tres. Récord de pasión. Ahora quiero enviarle a ustedes que están aquí, muchachos, de los liceos, de las universidades, de los barrios, ¡un saludo a la juventud yaracuyana! Ahora vamos a ver cómo ruge la juventud yaracuyana a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! El rugir de la fuerza victoriosa de la juventud. Y ahora quiero enviar un saludo a los hombres, a los trabajadores. Vamos a ver cómo se defienden los hombres, pues. A la una, a las dos y a las tres. Quedó parejo. ¡Declaro el empate! ¡Entre hombres y mujeres! ¡Empate! ¿No quieren el empate? Bueno, gracias, querido compañero. Gobernador Julio León Heredia. Un aplauso a nuestro gobernador bolivariano. Líder. Luchador. Hombre formado. En la escuela de la lucha, del sacrificio. De la honestidad. De la calle. Un líder de calle, verdaderamente. Uno de los gobernadores. De nuestros 20 gobernadores que andan todos los días. Gobernando con el pueblo. Miren, yo los llamo aquí a la derecha. Hay mucha emoción. Mucha alegría. Pero tengan cuidado. Que aquí adelante hay mujeres. Hay niños. Miren, levanten a este niño que está aquí más bien. Porque tanta presión. Eso, pónganlo ahí frequecito. Denle en agua. Saludo a los niños. Miren la gorra que carga este niño. Ah, los navegantes del Magallanes. Niño magallanero. Quiero también saludar a los 14 alcaldes de Yaracuy. Que están aquí, presentes. Y siempre consecuentes. A los diputados de la Asamblea Nacional. Diputada. Y de manera especial, un saludo al pueblo de Yaracuy. A los consejos comunales. A la comuna. A los movimientos sociales. Al gran polo patriótico. Un abrazo al PPT. Podemos. PSUV. UPV. El MEP. Un saludo a las VCH. U, 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 VCH. Al Partido Comunista de Venezuela. A todo el gran polo patriótico. De esta fuerza inmensa de patria que es el chavismo. Yo me enteré. Hace dos, tres días de esta inmensa marcha. En el marco. De las grandes manifestaciones del pueblo de Venezuela. Para repudiar el atentado golpista. Y repudiar la agresión del imperialismo norteamericano. Contra la patria de Bolívar. Y yo le dije. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Y le dije al gobernador Julio León. Bueno Julio. Yo amo profundamente esa tierra mágica de montañas que es Yaracuy. Siempre recuerdo todo el apoyo que ustedes le dieron a nuestro comandante amado Hugo Chávez Fría. Yaracuy jamás le falló a Chávez. En Yaracuy, de 19 elecciones, hemos ganado 19 elecciones. Y cada vez que hubo un intento de golpe contra Chávez, Yaracuy se lanzó para las calles. ¡Apoyar la revolución y apoyar a nuestro comandante Hugo Chávez! ¡O miento! Yaracuy es territorio de patriotas. De gente buena, de gente trabajadora, de gente noble. Yaracuy es la tierra de la diosa Yara. De nuestra gran María Alionza, que nos bendice con su amor. Yaracuy, con estas montañas del sorte, de Aroa, es una tierra que toda la vida, en mil, dos mil años, fue tierra de trabajo, de espiritualidad profunda. Yaracuy, hoy estábamos escuchando la canción de Rubén Vlade, Sile y yo. Ustedes se la saben, una canción muy bella. Mi generación creció cantando las canciones de Rubén Vlade. Y recuerdo la canción, ¿ustedes la recuerdan? La cantamos. ¿Se acuerdan la letra? En la montaña del sorte, por Yaracuy, viví en suela, vive una diosa. ¡Param, pam, pam! En la montaña del sorte, por Yaracuy, viví una diosa, una noble reina, de gran belleza y de gran bondad. Amada por la naturaleza, e iluminada de caridad. Que viva María Leónza, que viva el canto, que viva la poesía, que viva el amor. Yaracuy, también, ha sido y es epicentro de rebeldía histórica. De aquí surgió Andrés Sote, con sus negros y marrones. Con ideas de igualdad. Eran negros traídos del África. Con una espiritualidad desbordante del África, original. De nuestros abuelos, que trajeron del África, a esclavizarlos, a explotarlos. ¡Viva, viva, viva, viva! En tierras de América, debemos sentirnos orgullosos, nosotros, de venir de la raíz indígena de María Leónza, y venir de la raíz africana de Andrés Sote. Debemos sentirnos orgullosos del mestizaje milagroso de nuestra tierra americana, de nuestra América, la América mestiza, la América india, la América rebelde, Afroamérica. Por eso me siento tan contento de estar aquí, otra vez con ustedes. Y le dije al gobernador, no digas nada de mi presencia. Vamos a aparecer de manera sorpresiva. Y qué buena sorpresa. La sorpresa me la llevé yo, cuando vi esta avenida de punta a punta, y el pueblo de Yalacuy en la calle. ¡Qué tronco de marcha han hecho ustedes! Yo llamo a toda Venezuela, a todos los gobernadores, a todos los alcaldes, a que sigan el ejemplo de Yalacuy. Tremenda marcha de dignidad. Marcha antiimperialista del pueblo de Bolívar. Marcha antiimperialista, un río humano del pueblo le dice ¡Yalcí ojón! ¡Yalcí ojón! Y le dice a la oligarquía que más nunca volverán. Un río de pueblo. Y le dice a toda América Latina que Bolívar vive en el canto, en la lucha del pueblo de Venezuela. ¡Alerta! ¡Alerta! Tremenda sorpresa. ¡Qué hermosa sorpresa! Gracias, Yalacuy. Gracias, Yalacuy. Y he venido a recibir la fuerza de ustedes. La fuerza de la juventud, de los trabajadores, de los campesinos, de los artesanos, de las mujeres, de los empresarios honestos. ¡Gracias! 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 Pero también he venido a ratificarles a ustedes en un día de trabajo como el día lunes hoy Hemos venido primero a participar de esta poderosa marcha antiimperialista Y en segundo lugar, más tarde al salir de aquí Vamos a gobierno de calle a inaugurar obras de salud para el pueblo de Yaracuy Y a aprobar nuevos recursos para Yaracuy, para nuevas obras Gobernar y luchar, luchar y gobernar Gobernar y luchar, luchar y gobernar Siempre con el pueblo Siempre con el pueblo Muchas gracias Quiero ustedes que sepan Como lo dije la semana pasada Hemos desmantelado un atentado golpista Que se pretendía contra el pueblo de Venezuela Saben ustedes que el mes de enero se pretendió Generar una perturbación mayor en la vida social, económica y política de la patria Y cuando los conjurados de la ultraderecha Vieron fracasados sus planes Activaron el plan golpista violento Para generar muerte y perturbación y dolor en el pueblo de Venezuela Y justificar el plan de los Estados Unidos De intervenir la patria de Bolívar Ya hemos visto declaraciones Insolentes del gobierno de Estados Unidos Contra la patria venezolana Yo me pregunto aquí en Yaracuy Queridos compatriotas ¿Por qué la élite imperialista de Estados Unidos Se cree que tiene el derecho A opinar Y a pretender gobernar Y dirigir los países en el mundo? ¿Por qué? ¿Creen ustedes que la élite imperialista de Estados Unidos Tiene el derecho de meterse en los asuntos internos De los pueblos del mundo? ¿Creen ustedes Que los Estados Unidos de Norteamérica Y su élite Deben gobernar La República Bolivariana de Venezuela? ¿Creen ustedes Que el presidente de Venezuela Debe dejarse torcer el brazo Por el presidente de Estados Unidos? ¿Creen ustedes Que el gobierno de Venezuela Debe arrodillarse A los intereses petroleros de los gringos? Lo mismo creo yo Y lo mismo lo creen los pueblos del mundo Porque el tiempo unipolar En que un imperio Se imponía al mundo El tiempo del imperialismo Se acabó Ya Llegó a su final el tiempo Y a Venezuela No la manda nadie A Venezuela La manda El pueblo de Venezuela El pueblo soberano de Venezuela Ustedes vieron Las declaraciones del viernes De la Casa Blanca Una declaración Que dio un funcionario de Obama De tantas declaraciones Han hecho más de 45 declaraciones Solo en el mes De enero y febrero El general Stewart El asesor en seguridad nacional Ben Rose De la Casa Blanca El secretario de Estado John Kerry El vicepresidente Joe Biden Y sus voceros Y hasta el propio presidente Obama Muy lamentable Que el presidente Obama Se haya dejado llevar Por malos y falsos asesores Y lo hayan llevado A un callejón Sin salida Presidente Obama Bastante se lo dijo El comandante Chávez Y yo también Se lo he dicho Presidente Obama Usted elige Como quieren Que lo recuerden En el futuro Si quieren Que los pueblos De América Latina Y de Venezuela Lo recuerden Como hoy Recordamos Tristemente A George Bush A Reagan A Richard Nixon O si usted Presidente Obama Rectifica Con Venezuela Y en el futuro Los pueblos De América Latina Y Venezuela Lo recordarán Con respeto Usted elige Presidente Obama ¿Qué quiere? El presidente Obama Se ha dejado Meter En un callejón Sin salida Con Venezuela Y yo no voy A permitir Que el gobierno De Estados Unidos Continúe Y su embajada Llamando Militares Tratando De comprar Periodistas Opinadores Dirigentes No lo voy A permitir Lo digo Lo estoy Diciendo A tiempo Quiero Las mejores Relaciones De respeto Con el gobierno De Estados Unidos Nuestra embajada En Estados Unidos No anda buscando Militares Para que derroquen Obama Imagínense ustedes Que encontraran A un solo funcionario De la embajada De Venezuela En Washington Buscando unos militares Para pagarle Para que derroquen El gobierno De allá Que creen Ustedes Que pasaría No lo voy A seguir Permitiendo Presidente Obama Ordene El caos Que tiene Usted En la política Hacia Venezuela Tome La rienda E imponga Criterios De respeto A la república Bolivariana De Venezuela Porque nuestro Pueblo No va A aceptar Más injerencia De su gobierno Y más abusos De su embajada Así lo digo He hecho Todo lo que ha estado A mi alcance Y más allá Lo he hecho Envié a un embajador A Washington No le han dado El beneplácito Lo nombré Encargado De negocio Hemos tenido Reuniones A todo nivel Le di la mano A Joe Biden El primero De enero En Brasilia No Pero los Estados Unidos Decidió Escuchen bien Mujeres Hombre Escuchen bien Esto La élite Que gobierna Los Estados Unidos De Norteamérica Ha tomado La decisión De concentrar Todo su fuego Todo su poder Para acabar La república Bolivariana De Venezuela Destruir la revolución Y derrocar Y derrocar El gobierno Popular Y constitucional Que yo presido No lo ha logrado Ni lo va a lograr Pero le ha hecho daño Y le hace daño A la patria De Bolívar A nuestro noble Pueblo Que es un pueblo Luchador Noble Trabajador El pueblo Venezolano No tiene Pretensiones De conquistar Ningún pueblo Del mundo ¿Verdad? Nuestro ejército Cuando ha salido De nuestras fronteras Hace 200 años No salió Para colonizar Salió Para liberar A los pueblos De Colombia De Ecuador De Perú De Panamá De Bolivia Un ejército De liberación Latinoamericano Fue el ejército De los libertadores No un ejército Imperialista Nuestro pueblo Tiene tradición Libertaria Unitaria Latinoamericanista Es un pueblo Con valores Democráticos Humanistas Y tenemos A esta niña La niña De 15 años Que fue hecha Por el pueblo Redactada Y amasada Por el pueblo Nuestra constitución Bolivariana Que cumplió 15 años El pasado 15 de diciembre Y nadie Nadie En esta tierra Puede pretender Echarla de lado Violarla Eliminarla El pueblo Venezolano La creó Y la aprobó Y el pueblo Venezolano Debe defenderla Cada palmo Cada escrito Cada derecho En cada calle En cada pueblo Esta es nuestra Carta de navegación La constitución Aquí están los derechos A la vivienda A la educación A la salud A la alimentación A la identidad De nuestros niños Y niñas Aquí están los derechos De los pueblos indígenas Aquí está el derecho A una democracia Participativa Y protagónica De nuevo tipo Aquí está la base La constitución Y el plan nacional Simón Bolívar El plan de la patria Presidente Obama Las órdenes Las órdenes que yo obedezco Son las órdenes Del pueblo De la constitución Y del plan de la patria No las órdenes Del imperialismo Norteamericano Que usted preside Desde Yaracuy ¿Cómo es que dice La consigna Que estaba cantando La juventurita? Desde Yaracuy Aquí frente a estas montañas Históricas de Aroa Llenas de historia De rebeliones Ahí están los espíritus De los cimarrones Ahí están Avalgando y caminando Con su espada Y su machete Esperando la hora De la justicia Desde aquí yo le envío Un mensaje Al gobierno De los Estados Unidos De Norteamérica Presidente Obama Ha llegado la hora De que usted Rectifique De manera temprana Su equivocada Errática Y derrotada Política Contra Venezuela Y contra la revolución De Bolívar Y de Chávez Venezuela Venezuela tiene derecho A defenderse De la agresión De los imperialismos Y del imperialismo Estadounidense En particular Venezuela es una nación Antimperialista Desde nuestra cuna Porque nacimos Combatiendo al imperio español Esta bandera hermosa De Venezuela Que tengo aquí Fíjense ustedes Este amarillo Este azul Y este rojo Fue la bandera Que llevaron Los libertadores A caballo A Boyacá A Carabobo A Pichincha A Bomboná A Junín Ayacucho Fue la bandera Victoriosa De los libertadores Es una bandera Antimperialista El amarillo El azul Y el rojo Representa Una bandera Que nació Combatiendo Y derrotando El imperio español Es la bandera De la victoria Nosotros somos Aquí En nuestros genes En el ADN De nuestra patria Somos una patria Anticolonialista Antimperialista Antiesclavista No nos las caramos Con nadie Somos una patria Rebelde De dignidad De posiciones Firme Por eso Somos la cuna De Bolívar De Antonio José De Sucre Gran Mariscal De Ayacucho Somos la cuna De Rafael Urdoneta De Huaycaipuro Somos la cuna De José Leonardo Chirino De Negro Primero De Andresote Somos la cuna De Ezequiel Zamora Que pasó A esta tierra Con su espada Victoriosa Hace 150 años Somos la cuna Del gigante De América Del siglo XXI Del comandante Hugo Chávez Fría Somos la cuna De Chávez Comandante Bravío Gran Bolivariado De todos los siglos Por eso Somos un pueblo Antiimperialista De paz Estamos listos Para tener Las mejores relaciones En términos De respeto Que cese Las sanciones La agresión Y las amenazas Presidente Obama Contra Venezuela Lo que declaró El viernes El vocero De la Casa Blanca Es inaceptable Lo digo Venezuela es una patria Democrática Soberana Y debe respetarse Y los primeros Que tenemos que hacer Respetar Venezuela Somos nosotros Los venezolanos Las venezolanas Hacer respetar Nuestra patria Como hacemos respetar A nuestras hijas A nuestros hijos Como cuida Uno Sus hijos Levanten la mano Los que tienen hijos Aquí Levanten la mano Los que ya tienen Nietos y nietas Todos Tú Que ahora tienes tú Tú tienes como 20 años Vamos a tener nietos Miren Miren uno agarra Un niño Una niña ¿Verdad? Un nieto Y lo ve crecer ¿Verdad? Y lo baña Y le preparan Los alimentos Ahí Del que Ose meterse Hasta por equivocación Con un nieto Con una nieta Con un hijo A las mujeres Les sale la tigra La leona Que son Las mujeres venezolanas Y a los hombres Nos sale bueno Se nos revuelven Los nombres Y los apellidos Así es nuestra patria Yo llamo a toda Venezuela Más allá De las diferencias Ideológicas O políticas Que pudiera haber Yo llamo A todos los venezolanos A todas las venezolanas A que defendamos Nuestra patria Como quien defiende Sus propios hijos Sus nietos Sus hijas Sus nietas La defendamos Con amor Con dignidad Con coraje Con valentía Que nadie Se meta Con Venezuela A Venezuela Se respeta Tranquila el carajo Transplante nuestra patria Ya basta Alerta A los pueblos Ni una ofensa más Voy a aceptar Ni una más Del imperialismo estadounidense Así lo diga Así lo diga Y en esto Queridos compatriotas Nosotros estamos Construyendo nuestra patria 180 años La oligarquía Nunca Usa por el pueblo 180 años La oligarquía Nunca le dio Educación Salud Trabajo Dignidad Amor Al pueblo Nunca Y la revolución Bolivariana Es un proyecto Pacífico De transformación Democrática Constitucional Y profunda Somos un pueblo Pacífico Y pacifista Pero es un pueblo Que sabe Hacerse Respetar Este es el pueblo Que derrotó Y derrotaría Si les toca A los imperios Más poderosos Y nosotros Estamos concentrados Todos los días Trabajando Y de la embajada Gringa Financiando Y apoyando Los planes De la guerra Económica De la especulación Del acaparamiento Todos los días Llamando a empresarios Todos los días Llamando a militares Todos los días Saboteando Nuestra patria Yo pido Yo pido el apoyo De los presidentes De los gobiernos Y de los pueblos Del mundo Para las acciones Políticas Y diplomáticas Que la República Bolivariana De Venezuela Tenga que tomar Para defender La dignidad La paz Y la integridad De Venezuela Pido apoyo A los gobiernos Y pueblos del mundo Venezuela Tiene su propio proceso Su propio modelo Económico Social Muy superior Al modelo Neoliberal De los Estados Unidos Les pongo un ejemplo Ayer uno de los actores Ustedes vieron El premio Oscar Ayer por televisión Bueno yo tampoco lo vi Pero después me llegó Un resumen De las declaraciones De un actor Muy famoso Que declaró Un actor De los Estados Unidos Se ganó el Oscar Y declaró Que los Estados Unidos Estaba en materia De racismo De discriminación A los negros Y a los latinos Peor Que hace 100 años Lo dice él Que es de Estados Unidos Y dijo una frase Muy Preocupante Presidente Obama Dijo Que en las cárceles De Estados Unidos Había Más Negros Más afroamericanos Presos Hoy Que cuando existía El esclavismo En Estados Unidos Hace 100 años Que les parece Donde se respetan Los derechos humanos En Estados Unidos Que persiguen Y matan A los afroamericanos Y a los latinos O en Venezuela Donde todos vivimos En paz En igualdad En respeto Y en amor ¿Donde? Yo pido respeto A la patria A la constitución Y lo he dicho Quiero repetirlo Aquí en Yaracuy Pido las bendiciones De esta montaña De esta agua De este cielo Para seguir Levando nuestra patria En paz Hacia la paz Justa Hacia la paz Con igualdad Yo se lo he dicho A la derecha Este año Hay elecciones ¿Verdad? De la asamblea nacional Ya vamos a hablar De eso Ahora La derecha Cree Que puede seguir Jugando La doble banda Por un lado Con pira Por un lado Prepara golpes De estado Por un lado Hace pactos Con los paramilitares Colombianos Para matar Dirigentes Y hombres del pueblo Aquí en Venezuela Y por otro lado Quieren presentarse En las elecciones Y aprovechar Las libertades Públicas Para ocupar Cargos Porque en Venezuela Hay una democracia Amplia Total Libre Verdadera No El que esté En conspiradera El que esté En conjuras Antipatria El que esté Por la banda Ilegal Conspirando Le vamos a aplicar Mano de hierro Con la constitución En la mano Llámese como se llame Sea quien sea Quien sea No me importa Lo que digan Ya basta De conspiradera Y de golpes de estado Hasta cuando Ya basta Mano de hierro Con el pueblo unido Se acabó La doble banda Oposición O son moluscos O son mariscos Pero no pueden ser Las dos cosas A la vez O se vienen A la vía legal O irán a la cárcel Todos los que estén Compilando Que se definan Ahora Así como digo esto Digo lo otro Así 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 Quiero que quede claro El mensaje Como jefe de estado Hablo a nombre De todo el estado Venezolano Como jefe de gobierno Hablo a nombre Del gobierno legítimo Que presido Como líder revolucionario Del gran polo patriótico Hablo A nombre De las inmensas fuerzas Que hoy Tienen la legitimidad Histórica En Venezuela Y como comandante En jefe De la fuerza Armada Nacional Bolivariano Quiero que quede El mensaje Claro No voy a aceptar Más Con piradera Contra la democracia Y contra el pueblo No lo voy a aceptar Cueste lo que me cueste No lo voy a aceptar Tengo el apoyo De ustedes Pido el apoyo De todo el estado Pido el apoyo De todo el pueblo Pido el apoyo De toda la fuerza Armada Nacional Bolivariana Soldados De la patria Están de acuerdo Y como digo una cosa Digo la otra Todo el que quiera Hacer política En Venezuela Ha tenido Tiene y tendrá Todas las garantías Respetando la constitución El que quiera Salir a la calle Con un partido Existente O fundar un grupo Un partido Y postularse A la asamblea Bienvenido Bienvenida Todo el que quiera Hacer política Puede hacerla En libertad Y la forma De dirimir Las diferencias De criterio Están aquí En la constitución Todos los años Hay elecciones O casi todos los años Si usted está de acuerdo Con una posición Va con esa posición Si están desacuerdo Están en desacuerdo Ahora Si aquí hay plenas libertades Públicas ¿Por qué esta gente Compila y compila y compila? ¿Por qué creen ustedes? Porque quieren hacerle daño A Venezuela Porque reciben dólares De Washington De la derecha colombiana De Bogotá Reciben asesoría De Bogotá De la derecha Y la ultraderecha Colombiana Que tiene una campaña Contra Venezuela Yo le pido Al pueblo colombiano Que vive en Venezuela Yo le pido Que se conviertan En defensores activos De la verdad De Venezuela En defensores activos De la democracia La oligarquía Santanderiana Que es dueña Del periódico El tiempo Del radio Caracol De la revista Semana Todos los días Hablan Basuras y porquerías De Venezuela Así lo hicieron Contra Bolívar Hace 200 años Así lo hicieron Contra Chávez También Esa oligarquía De Bogotá Odia y desprecia Venezuela Y odia Y desprecia Al pueblo Humilde De Colombia Que es el pueblo Que se ha venido Por millones A vivir A Venezuela Ustedes saben Cuantos colombianos Viven fuera De Colombia Tomen nota Solamente en Venezuela Hay 5 millones 600 mil colombianos En los últimos Nueve años Han ingresado 800 mil colombianos Yo le pregunto A la oligarquía Mediática De Bogotá ¿Qué será? ¿Por qué será? Como dice la canción ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Verdad? ¿Por qué será? Que el pueblo De Colombia Se viene Por miles A Venezuela Si dice La oligarquía Mediática De Colombia Que Venezuela Se está hundiendo ¿Por qué será? ¿Será que aquí Consiguen El derecho A vivir en paz? ¿Será que aquí Consiguen El derecho A la educación Para sus hijos? ¿Será que aquí Consiguen El derecho A la salud? ¿Será que aquí Consiguen El derecho Al trabajo Y a buen salario? ¿Será que aquí Consiguen El derecho A la vivienda? ¿Y por qué La oligarquía Mediática De Colombia Habla basura De Venezuela Entonces? ¿Ustedes saben Cuántos colombianos Han tenido Que emigrar De Colombia A Estados Unidos? Un millón Seiscientos mil Ya llevamos Siete millones Doscientos mil Cinco millones Seiscientos aquí Y un millón Seiscientos mil A Estados Unidos Y ustedes saben Se los voy a decir Así en secreto A todos Cuántos colombianos Han salido Huyendo De la miseria Del paramilitarismo Del uribismo Y de la guerra De Colombia Para España Un millón Doscientos mil Ocho millones Cuatrocientos mil Colombianos Viven fuera De Colombia Por culpa De la miseria Del modelo Neoliberal De la guerra De la guerra De la guerra Por eso la oligarquía Mediática De Bogotá Financia Y hace una guerra Mediática Para ver Para ver si le mete A Venezuela También Una guerra Social Una guerra Política Aspiran ellos Desde siempre A gobernar Venezuela Desde Bogotá Eso lo han aspirado Toda la vida A gobernar Venezuela A través de un títeres Que pongan aquí Como tuvieron En el pasado Títeres Que hacían Lo que le daba La gana A la oligarquía Colombiana Yo alerto Al pueblo Y llamo Al pueblo Colombiano En Colombia Y a los cinco millones De colombianos Que viven En Venezuela Los llamo A la unión A la paz Al amor Y a defender Con la verdad A Venezuela Y el derecho Que tenemos A hacer la revolución Bolivariana Basta de mentiras De manipulaciones Desde Bogotá Como les decía ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué dice él? ¿Qué dices tú? La patria sigue Mira ¿Qué estabas diciendo tú Cuando yo estaba hablando Ahorita Que pegaste un grito? ¡Que te amo! Mira ¿Cómo te llamas tú? ¡Amable! ¡Emanuel Moa! ¡Emanuel Moa! ¡Emanuel Moa! Amable Amable Yo también te amo A ti Y amo A todo el pueblo El pueblo El pueblo de Chávez Ahora fíjense Amable Tiene tremendo Gañote ¿No? Otra vez Amable Pega un grito ¡Escalona! 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 Chávez y Leal a la Patria Bolivariana, a Juventud Militar Leal. Bueno, ahí te salió el Calona. Hoy te quedas en San Felipe, Calona. Y estaba diciendo, presteme un micrófono aquí, por favor. Estaba diciéndolo las elecciones. Vamos a hablar de elecciones, pues. ¿Están de acuerdo? Vamos a hablar de elecciones. Aló. Vamos a hablar de elecciones. Miren, aquí cargo. Aquí cargo la madre. La madre de Venezuela, la Constitución. Miren, vamos a hablar de elecciones. Este mensaje se lo voy a enviar a la oposición venezolana. Yo les exijo ustedes, opositores, dirigentes políticos de la oposición. Que sean leales con los electores de la oposición. Ya basta que los metan por callejones sin salida. Ya basta. si la oposición de verdad, de verdad, quiere ir y participar en las elecciones de la Asamblea Nacional. Bienvenidos. Les digo desde Yaracuy. Hoy, 23 de febrero, partidos de la MUT. Bienvenidos a las elecciones. Y prepárense porque le vamos a dar una pena con los votos del pueblo. Le vamos a dar la elección más grande de la vida. El voto que vamos a emitir va a ser un voto de justicia. Va a ser una sentencia por todo lo que le han hecho al pueblo. Va a ser un voto castigo del pueblo venezolano contra el sabotaje, la guerra económica. Oíno. preparémonos para darle una pena, un castigo ejemplar, con votos a la guerra económica de la derecha venezolana. Preparémonos. ¿Ustedes están preparados? Están preparados para vencer? Bueno, yo les digo algo, gobernador, por favor. Yo les digo algo. Voy a despedir la cadena nacional porque voy a hablar de temas electorales. Vamos a despedirnos. Quedamos con los canales de radio y televisión que quieran seguir escuchando este mensaje al pueblo del Yalacuy. Me avisan, por favor. Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela. Yalacuy a todo el pueblo de Venezuela. ¡Alerta! Desde el Yalacuy, un abrazo solidario. Bueno, nosotros fijamos fecha ya. Nosotros vamos a hacer elecciones por la base. Vamos a hacer elecciones por la base con el padrón electoral todo del país para que vote cualquier venezolano que quiera votar. Primer anuncio. Elecciones por la base. Vamos a hacer elecciones por la base en todos los circuitos electorales del país de punta a punta en todos. Ya saben ustedes, cada UVC debe postular dos jóvenes de 21 a 30 años, dos jóvenes. una mujer y un muchacho y un hombre. Y una mujer y un hombre mayor de 30 años. Para que haya igualdad, igualdad de género, hombre y mujer 50%. Y haya igualdad entre la juventud más joven y nosotros, los jóvenes con edad acumulada. ¿Me explico? Cada UVC. O sea, que quien va a postular los candidatos y candidatas no es desde Caracas un cogollo, no. Es la base allí, en cada barrio, en cada comunidad. Yo estoy seguro, estoy seguro que la derecha tiene muy malas noticias, porque en la derecha están reunidos cuatro cogollos y están decidiendo todos los circuitos electorales del país y nadie sabe nada de las bases de los partidos de la derecha. Nadie sabe nada. Nosotros convocamos a las bases a postular los candidatos y luego convocamos a todo el pueblo a elegir los próximos diputados y las próximas diputadas del país. ¿Más democracia que esa? ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo? Ahora, yo les voy a poner un reto aquí. En Yaracuy se eligen dos diputados o diputadas por lista y tres circuitos electorales, uno por cada circuito, ¿verdad? ¿Cuáles son los circuitos? El circuito número uno que abarca desde Peña, el municipio Páez, el municipio Bruzual y el municipio Aristides Bastida. Ese es un circuito, presidente. Después viene otro circuito que abarca Mirgua, San Felipe, abarca Manuel Monge y tenemos ahí el municipio Veroes, el municipio de los Cimarrones. Y tenemos otro circuito que abarca Independencia, Cocorote, Sucre, Trinidad y Bolívar. La tierra de las minas de Aroa, presidente. Bueno, Yaracuy, oído. Ustedes, el día que el CNE convoque elecciones, no sé qué fecha van a poner. A ver, nosotros vamos a hacer nuestras primarias el 7 de junio y a partir del lunes 8 de junio estamos listos para cuando sean las elecciones de la Asamblea Nacional para ganarlas con un récord histórico. Ahora, sería la elección número 20. Sería la victoria número 19. Ahora, Yaracuy, atención. Yo quiero que ustedes se comprometan con toda Venezuela. Y juren que en Yaracuy vamos a jurar. En Yaracuy vamos a ganar 5 diputados de 5. 5 de 5. ¿Están de acuerdo? Aprobado. Por donde nos busquen, nos encuentran. Si se vienen con sabotaje económico, ahí está el pueblo luchando con su conciencia. Si se vienen con golpe de Estado, el pueblo listo para salir a la calle junto a la Fuerza Armada. Pero yo les aconsejo que dejen el camino del atajo de la doble banda oposición. Vénganse para acá. Respeten las reglas de juego. Vamos a jugar limpio. Vamos a las elecciones. Y que el pueblo de Venezuela decida con su voto lo que quiere con la patria de Bolívar. Bueno, Yaracuy. A prepararse, pues. Gobernador. Nos vamos ahora a inaugurar un regalo para la salud de nuestros niños y niñas, que le voy a dar pendientes en la televisión. Y además, voy a aprobar y anunciar nuevas obras para el Estado de Yaracuy junto a nuestro gobernador. ¡Que viva Yaracuy! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Patria, patria, patria querida, tuya es mi cielo, tuyo es mi sol Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor Y mi comandante obrero se queda, se queda, mi comandante se queda, se queda, se queda Mi comandante se queda, se queda, se queda, se queda A la batalla en unidad, los socialistas vamos a triunfar, vamos valientes a reafirmar al comandante, al militante del amor Vamos valientes a reafirmar al comandante, al militante del amor En la consigna yo te amaré, en la trinchera te encontraré En la batalla, en la unidad, reafirmo al hombre, pueblo es su nombre Vamos bajando, vamos marchando, por todo el este de la ciudad Desde los campesinos, de norte a sur, los estudiantes, vamos triunfando, con signo en alto Mi comandante se queda, se queda, se queda, se queda Mi comandante se queda, se queda, mi comandante se queda, se queda, se queda, mi comandante ¡Unidad! ¡Lucha! ¡Batalla! ¡Y victoria! Entre miseria, hambre y desolación, en el cango alguien planta una flor, un tal Bolívar le dice, ¡el Libertador! ¡El Libertador! Gritos de justicia, tierra y libertad, vuelven a resonar en Sudamérica. Ha comenzado una nueva revolución, y esta vez avanza con convicción. ¡Y ahora fui rasteados con Maduro! Reforma agraria y justa redistribución, sanidad, cultura y buena educación. Respeto y dignidad al indígena, al indígena. Socializar y no a la privatización, mejor a laborales pa'l trabajador, lo que la tierra ofrece de la población. Contra la oligarquía y el explotador. Una guerra de medio manipula la verdad. Enseñale los dientes a la cara al tío San. Sin dar un paso atrás. ¡Y ahora fui! ¡Adelante comandante, ponte al frente con honestidad. ¡Adelante comandante obrero! ¡En latinoamérica! Paso firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad. Cuando un pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre. ¡Vamos! Maduro, amigo, y ahora cuyo está contigo. Lejos de la perfección, se avanza al caminar cuando se tiene ilusión. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Lejos de la perfección, se avanza al caminar cuando se tiene ilusión. ¡Oh! Una guerra de medio manipula la verdad. ¡Oh, oh, oh! Enseñale los dientes a la cara al tío San. ¡Oh, oh, oh! Sin dar un paso atrás. ¡Y ahora fui! ¡Vamos! ¡Adelante comandante! ¡Jubertudad! ¡Ponte al frente con honestidad, es amanecer en latinoamérica! ¡Macho firme hacia adelante, pisa fuerte con rotundidad! Cuando un pueblo se sabe organizar, es un pueblo sabio y libre. ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Aire de rebelión, aire de rebelión, aire de rebelión en latinoamérica! ¡Aire de rebelión, aire de rebelión, aire de rebelión en latinoamérica! ¡Y hoy están tocando! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!